Hola gente bonita, buenas tardes, ahora nos cambiamos de panorama, estamos transmitiendo para ustedes, haciendo este bonito programa que se llama Nuestra Gente, desde las instalaciones del DIV de Milatitlán, donde acabamos de terminar una importante actividad, un evento bonito en el que se congrega a la participación y sobre todo a los apoyos que se brindan para la tercera edad y también para los adultos en plenitud, tercera edad por supuesto, y para las personas que tienen alguna discapacidad o capacidades diferentes, como se conoce ya de manera legal. Vamos a arrancar nuestro programa el día de hoy mandándoles saludos a todos ustedes que nos hacen el favor de aceptar nuestra transmisión, ahí hasta su computadora, en su casita, mandándole por supuesto también un saludo muy cordial a todos los cumpleañeros que el día de hoy celebra su cumpleaños, o su salto, o su cumpleaños. Aquí tengo anotados a los que cumplen años según la página, Alonso Gersaín Moreno, cumpleaños el día de hoy, Felipa Catarino también, Manuel Figueroa Campos, y mañana cumpleaños Carmen Figueroa la China, le mando un abrazo muy cordial para la China, ojalá y vean el programa, le vamos a mandar una etiqueta, Trinidad Quiñones, Juan Pablo Magaña, Rogelio Ramos, cumpleaños mi camarada reportero de Banzanillo, Julio César Vázquez Magaña, él cubría la cuestión del mundo, fíjese, y ahorita es un instructor de computación, le mandamos un saludo muy cordial, a Hermi Córdoba López también, Mirta Madrigal, le mandamos un saludo muy cordial, y también Mix Madrigal, quien fuera nuestra embajadora en la Feria de Todos los Santos del año 2010, le mandamos un abrazo, a mi ahijado y sobrino del alma, Felipe Campos Covarrubias, y al doctor Hernán Zúñiga, para todos ellos desde Minatitlán, Colime, en este programa Nuestra Gente, Las Mañanitas, pónselas costalito, atrás de cámaras. Ahí están las mañanitas para los cumpleañeros el día de hoy, fíjese gente bonita que estas instalaciones del DIV de Minatitlán se convierten en un verdadero escenario de alegría, las personas que vienen a recibir sus apoyos traen a los pequeños, y por supuesto hay que agradecerle a la señora Karina lo que hace en favor también de los niños, porque no nada más vienen las personas que requieren el apoyo o que vienen por su programa de atención especializada, sino que también a los pequeñitos les toca algo, juguetes sobre todo, les toca recibir un regalo para que se vean más contentos a casa, y es una acción muy noble de la señora Karina. Hoy precisamente se entregó el apoyo de despensa, pensión alimenticia a las personas con capacidades diferentes, en este importante programa la señora Karina resaltó la importancia que tiene este grupo para la sociedad, y esto fue lo que dijo Karina Gómez de Mancilla. Qué bueno, veo algunas garras nuevas que no vinieron la vez pasada, como les digo, qué bueno que se están acercando, aquí estamos para ayudarnos y para servirles en lo que podamos a medida de nuestras posibilidades. Ahí está lo que dijo la señora Karina, y fíjese que es importante este sector, no nada más en saber quiénes están, quiénes vienen a las reuniones del DIV, sino también quiénes están en casa, que no pueden venir y llevar hasta su casita los apoyos. Se comprometió mucho la señora Karina a ir a visitas domiciliarias, apoyada por Marta Pacheco, que es una enfermera profesional, y también por el doctor, el director de esta institución que se llama Jaime Alfredo Silva. Vámonos, un tema importante, se reunieron hace poquito, el sábado pasado, para ser concretos los integrantes de GUMAC, Ganaderos Unidos de Miratitlán, en su asamblea anual, la quinta asamblea anual. A este evento acudió como invitado especial el presidente municipal, Alejandro Macías González, también acudió el diputado, y acudieron entre otras autoridades, Francisco Silva Montes, que es el presidente de la Unión Ganadera Regional, también estuvo el secretario del Ayuntamiento. Aquí voy a tocar un punto muy importante, porque el secretario del Ayuntamiento es un médico veterinario que conoce el ramo perfectamente bien, además que forma parte de la Asociación de Coproductores de Carne y Leche del Estado de Colima, es un latino de la Administración Municipal contar con una persona con este tipo de capacidad en el Ayuntamiento, porque sirve de mucho a los ganaderos y a las personas que se dedican a la producción de carne y leche. Nuestro amigo Jesús de Oregal García, le mandamos un saludo. Un evento que llamó la atención y del cual tenemos ya nosotros información en esta página es la coronación de la Reina de la Loma. Qué bonito evento, de veras, qué bonita forma de organizar. Este evento es en la función de la Virgen de la Candelaria, la Virgen Patrona de la Comunidad de la Loma y se enriquece con presentaciones artísticas. Se presentó la rondalla Mensaje de Amor, también se presentó el ballet infantil de la Casa de la Cultura de Minatitlán. Se presentó también un evento cultural muy bonito que fue el mariachi tradicional. A la gente le gusta mucho la música de mariachi y sobre todo escuchar los corridos que compone Don Raimundo. Son muy, muy bonitas canciones. Ahí está, en las imágenes, usted está viendo lo que pudimos divertir de ese día, el 2 de febrero, el Día de la Candelaria en la Comunidad de la Loma. Hablando de otros temas, gente bonita, estamos llevando a cabo actividades muy importantes a través de la señora Lilia Figueroa. Ella es la síndico municipal, ya fue presidenta de aquí del DIF, ya fue diputada, suplente también en periodo de Josito Mancilla, pero es una señora que ha estado muy interesada en la ecología de Minatitlán. Minatitlán es un municipio con un sistema de ecología bastante envidiable. Nuestro clima, la cantidad de agua que tenemos, permite que se tenga una diversidad biosocial muy importante, pero hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Y para ello se tienen que llevar acciones muy, muy importantes. Precisamente una de ellas es el manejo de nuestros residuos en la planta de desechos de residuos domésticos, se va a llevar a cabo unas acciones muy importantes, les estoy compartiendo fotografías porque fue una visita de campo con personas de la Comisión Estatal del Agua para tratar de resolver de lleno la planta de tratamiento. Echarla a andar. Esta planta tiene más de tres años que no funciona, es una planta que tiene que acomodar el agua, tiene que purificarla, no purificarla, tiene que quitarle los residuos que pueden ser contaminantes y el agua puede regresar al río. Y eso es lo que está haciéndose en estos momentos a través de la sindicatura. Nos fuimos a Camotlán, ¿qué fue el domingo, hijo? Sí, ¿no? El domingo pasado nos fuimos a Camotlán a un recibimiento porque invitaron al alcalde. Fíjese, la Junta Municipal de Camotlán ya va a cambiar de autoridad, va a cambiar el presidente. Es diferente una Junta Municipal a una comisaría porque la Junta Municipal alberga a comunidades alrededor, tienen que ser parte de la Junta Municipal, por eso se llama Honorable Junta Municipal, son varios seguidos. El Puertecito, Huiz Colote, San José de Lumbe, Veradero de Camotlán. Y esos comisarios invitaron al presidente Alejandro Mancilla a acompañar un recibimiento. Nosotros no tenemos mucho que ver ahí en Camotlán, pero valió la pena porque fuimos y nos divertimos ahí en el recibimiento de veras bastante bien. Gente muy amigable, gente muy abierta y les mandamos un salud muy cordial a toda la gente de Manzanillo y de este bonito lugar Camotlán de Miraflores. Voy a pasar a otro tema, gente bonita, se dieron reunión aquí en Minatitlán los cronistas de la Asociación de Autores, Historiadores y Cronistas del Estado de Colima y pertenecen a la Asociación Nacional de Historiadores de los Pueblos de México. Nuestro amigo Alberto Carvajal y también estuvo Roberto Giorgia, estuvo también nuestro amigo Miguel Ángel Chávez. En fin, vienen a presentarle al presidente una propuesta muy interesante sobre libros para poder nosotros difundir y promover la lectura en las escuelas de historias de historiadores de aquí del Estado de Colima. Estamos ahorita pasando una etapa de el traslado de una pala enorme de Manzanillo a Peña Colorado. La pala viene desbaratada. Esta es una noticia que ha llamado la atención porque dicen 70 y tantos trailers para mover una pala. Te voy a explicar un poquito de qué se trata. Es una pala que tiene el triple de capacidad de la Buseiro 515. Quienes conocen de lo que les estoy hablando saben la capacidad de las 515. Son 49 toneladas las que carga el cucharón. De la PH que se está trasladando va a cargar 109 toneladas en el cucharón. De dos cucharadas va a llenar el camión porque va a empezar a escapotar el área de Peña Colorado. Con esto quiero decirle gente bonita que nos hace favor de seguir nuestra transmisión que Peña Colorado tiene además de promover la economía en nuestro municipio el compromiso de preservar el trabajo en nuestra sociedad. Esto es muy importante y vale la pena. Voy a mandar un saludo a Cristian que acaba de llegar. También la hizo por ahí en la travesaza. Vamos a platicar un poquito con ustedes de la toma de protesta de los comisarios que son nuestras autoridades auxiliares quienes lo representan a ustedes y a nosotros en las comunidades. Ya tomaron protesta 19 y una delegación, una delegación municipal que es el poblado Peña Colorado por sus características y su capacidad de solvencia se convierte pues en una delegación. Armando González Martínez es el delegado de Minatitlán en el poblado Peña Colorado. Le mando una felicitación muy cordial a mi compa licenciado Armando González. Todos lo conocen y enhorabuena por este nombramiento a mi amigo Armando González. Hoy precisamente se llevó a cabo la ceremonia del 5 de febrero. ¿Qué se conmemora el 5 de febrero? Erróneamente yo le dije en el programa anterior de Radio Plumina que por ahí me hice pelotas con las fechas pero es la promulgación de la Constitución de 1917. Es cuando la Constitución lleva los últimos artículos que se promovieron desde 1824 que se promulgó en 1857 que tuvo la siguiente reforma hasta 1917 que es cuando quedó nuestra Constitución. Se convierte en la Carta Magna de todos los mexicanos. Ahí están plasmados en 136 artículos la ley de los mexicanos, el marco jurídico y es el punto de referencia para cualquier persona que busca ser autoridad en México. Tiene que respetar la ley y hacer cumplir la ley. Por eso promueven y por eso ellos en su toma de protesta dicen que puedan cumplir la ley y hacer cumplir. Esto fue lo que platicó el presidente Alejandro Mancilla en esta ceremonia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consta de 136 artículos y los transitorios. De esos 136 artículos solamente se reformaron unos cuantos en 1917. Es decir, la mayoría de artículos quedaron como eran en 1857. La parte que sufrió reforma en la Constitución de 1917 fue más que nada en el aspecto social, donde de las cosas que sobresalen se determinó que todos los cargos de elección popular deberían de ser con voto directo de los ciudadanos. Se acordó las horas de jornada de trabajo y muchos aspectos, pero todos en el aspecto social nada más. Son 136 artículos y lo más importante es que no caduca ninguno de ellos. Vamos a ver quién está llamando por teléfono. Deja de ir, no le cortes. Es de hecho, hoy te va a contestar de sí, de Panamá. Para tener que ir interrumpiendo la transmisión de los pesados. Gente bonita, este programa, nuestra gente, lo hacemos con todo el cariño para que usted se sienta comunicado con su pueblo. Usted que se encuentra lejos, usted que se encuentra en Estados Unidos, en Guadalajara, en Ecuador, en Mazatlán. Toda la gente donde se encuentre en Minatitlense, hacemos este programa para que usted esté enterado y esta ventana se convierta en lo que ustedes pueden ver a través del video, para que no nada más sea a través. Finalmente, gente bonita, lo voy a dejar con imágenes de la actividad que tuvimos el día de hoy, entregando apoyos a personas con capacidades diferentes, entregando también apoyo para los chavalitos, porque nuestra misión en este programa, nuestra gente, el encargo que nos hace el presidente municipal, Alejandro Macías González, es de mantenerlo usted informado y también, a nombre de Miguel López Madrigal, el presidente de esta página, director de la página de Novoclumina.com, y vicepresidente de Novoclumina en Guadalajara, California. Y a un lado de él, Laquicha, Cristian, Urbano, Seca, Palacios, el servidor enemigo, el hermano de Lama se despide, mandándoles un abrazo muy cordial. Dios me lo bendiga, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.